Ana Lourdes Maradiaga Ana Lourdes Maradiaga ¿Qué doctor? ¿Usted es la que está embarazada? Sí La felicito Felicidades, felicidades, mucha felicidad Entonces hay un traumatismo, le voy a explicar Mire, en el conducto arterial Este conducto arterial pasa por el túnel carpeano ¿Verdad? El cúbito no está haciendo absolutamente nada Ese hueso quedó bien ¿Verdad? Pero si el del radio Porque como está separado Entonces eso es lo que está evitando Que el conducto arterial haga su función O sea, que la sangre fluya Entonces, aquí es donde yo le hago la pregunta a usted ¿Lo operamos o no lo operamos? No entendí nada, doctor ¿Qué es lo que tiene mi cibote? Bueno, se quebró el brazo, pues ¿Y por eso hay que operarlo? Pues eso es lo que yo quiero saber Si usted está de acuerdo, que lo operemos Pues sí, opere, ¿y qué voy a hacer? Operamos Permiso Tanto hablo para nada Doctor, ya salió de turno Sí Pero el hombre invisible ¿Lo está esperando en su consultorio? No, no lo puedo ver Lo siento mucho Ana Daniela Epifanio me llamo Ana Daniela Calderón Omar Omar Ana Daniela Calderón Epifanio, Epifanio, Valerio Calderón Calderón, Ana Daniela No, Epifanio Hola joven ¿Por qué tan sola? Doctora, ¿y no es usted que estaba operando a mi esposo? Por eso le digo, porque tan sola ¿Y por qué lo dejó solo? No, no, Foren se lo está llevando ahorita Le van a hacer la autopsia Sí, sí Adora el empleo ¡Oh, Renato!